Ya, como ustedes son arqueros, ustedes van a decir, si no hacemos el sorteo, ¿en qué arco? ¿Se ponen de acuerdo en un arco o pateamos allá? Claro, allá había más, supuestamente, se veía mejor. ¿Qué quieren allá o cómo allá? A 11 minutos. ¿Para allá? ¿Laspeamos? 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 Ahora sí los capitanes. ¡Capitanes! ¡Juanes! ¡Juanes! Pateamos allá. Pateamos allá. Vamos a sortear quién. Vamos a recatar allá. No, no sé. Yo él veía de la jugada. Si lo cobró afuera, la verdad yo desde la línea no puedo irse. Bueno, vamos a sortear, ¿sí? ¿Quién empieza bateando? ¿Quién empieza atajando? ¿Tenemos liga Santa Fecina o Fair Play? ¿Ahora? ¿Fair Play? ¿Qué elegís? ¿Pate? ¿Estás a nivel? Muchachos, ¿quién me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? Bueno, la que está. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Vale, vale. No, no, no. No, no. ¡Veattoo mal. ¡Señorkelv uploading amistad! ¡Veattoo mal! ¡Veattoo mal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno muchachos, primero agradecer a las dos instituciones por haber participado en el torneo, felicitarlos, porque de alguna manera, claro que sí, tercer y cuarto puesto son cosas importantes, no es como a veces, diría Bilardo, lo único que vale es el campeón, acá valoramos también los puestos de privilegio, y el tercer y el cuarto también son puestos de privilegio. Agradecerles por la participación y por la conducta, que en general siempre ha sido buena, que es lo que queremos, que estos torneos sirvan de alguna manera, de parte del ciclón y del Quillá, que sirvan para que los directores técnicos trabajen, vean, observen jugadores, que de alguna forma los árbitros se pongan de alguna manera entrenados para el comienzo del torneo. Y bueno, de alguna forma ofrecerles que el año que viene tienen la puerta abierta para volver a participar en el torneo. Este año cambiamos un poquito la copa, excepto el primer puesto que es el diario Litoral, y decidimos que es mejor para las instituciones indumentaria deportiva. Entonces, gracias a la gente de Calcomac, vamos a entregar un voucher para indumentaria deportiva, para Lasalle y para Newwell. Lasalle... Lasalle... Para Newshall Boys... Vamos, vamos, vamos. Seguimos... Queda el tercer voto. Si se pueden apoyar justo los dos planteles... Pueden hacer los dos planteles justo y les sacamos las fotos. Venga, 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 muchachos. Muchachos. Vámonos. Sobra, le damos. Le damos lo que sobra. Le damos lo que sobra. Me den una derrimada, me están pegando. Le damos las sobras nomás. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.